Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es tu lectura de las tres bendiciones tres bendiciones que van a estar llegando a tu vida en este próximo junio, julio, agosto como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas en la red social que te guste visualizar deditos para arriba, corazoncitos márcame ese me gusta, márcame ese corazón, porque de esa forma las redes sociales te siguen trayendo todo mi material sígueme entonces por las principales redes sociales, que se me descalibra todo sígueme entonces por las principales redes sociales incluyendo telegram y whatsapp vamos a empezar, angelito, las cartas me hablan de buenas y excelentes decisiones que vas a estar tomando en los próximos meses me habla de un trato, sobre todo de arreglar cuestiones de papeles y documentos que tenías tal vez pendientes me habla de un éxito total en estas diligencias, me habla de que por fin se hace tu victoria ante estos pueden ser abogados, notarios o gentes de la administración me dice que vas a lograr un cambio radical y que vas a tener excelentemente clara la posición de estas personas con las que vas a estar llegando a este acuerdo así es que me lo pinta como algo altamente beneficioso y que por fin, mira, mira, mira que bonito aquí, mira que bonito esto mira el enano este que está aquí, que recién lo veo, mira con esas excelentes noticias que vienen y con las cuales vas a poder llegar entonces a un acuerdo entonces me dice que mira, mira, mira que bonito porque sale altamente positivo me dice que vas a poder sobrepasar sobrepasar los obstáculos sobre todo que hay una tendencia financiera a la alza en cuanto tú logras sobrepasar este es como un saneamiento lo siento, un saneamiento de tus finanzas y tus finanzas empiezan a crecer y fortalecerse ¿vale? ok, vámonos Libra entonces vámonos a ver otro otra bendición vamos a pedirle a las cartas que nos salen de otra bendición para ti a ver qué puede estar viniendo en estos próximos junio, julio ok mira, qué bonito porque se termina una etapa complicada para lo que es la familia me dice hay un nuevo amanecer para ti sobre todo si has estado sufriendo por temas de la casa, del hogar, de la familia mira tú por dónde estos sufrimientos me dice que acaban ¿sí? todo en torno a tu casa todo en torno a tu hogar todo en torno a cualquier sufrimiento que hayas estado padeciendo por temas de la familia, de la casa de los miembros de tu familia ¿sí? entonces me dice que viene este momento dulce este momento de avance y que miembros de tu familia y hasta vuestras finanzas mejoran ¿vale? eso es lo que viene y vamos a ver vamos a ver qué más nos dicen las cartas los charms ¿ves? nos dice llega una sorpresa para erradicar y darle punto y final a una situación familiar que te estaba de alguna forma corroyendo ¿sí? llega un momento que podemos decir ¿no? como alegre primaveral ¿no? y ya nos lo pone aquí máxima alegría del tarot primavera en tu vida en este sentido qué felicidad realmente qué bonito y mira la carta de más felicidad del tarot es la que te ha tocado ahora mismo vámonos a pedir otra bendición para Libra última bendición ok ok qué bien qué bien qué bien ok entonces las cartas me están hablando de un cambio a nivel de lo que sea tu salud un cambio que es óptimo un cambio donde me dice puedes estar tranquilo tranquila si tenías un problema médico el médico nos lo controla sobre todo un tema que te había estado preocupando mucho de aquí en adelante también encuentras esa fórmula para mantenerte sano sana o por lo menos en un equilibrio de la salud me dice también que estás siendo cuidada y protegida por el cielo que esos cuidados descanso o de lo que se haya compuesto tal vez dieta que se haya compuesto esa estrategia sanitaria te va a estar funcionando perfectamente bien ok vámonos entonces a ver qué más nos pueden decir los charms ok ok entonces me dice justamente que los males desaparecen en ayuda tal vez de ese médico tal vez de esa terapia que encuentras y que te hace restablecerte y otra vez estar sumamente bien mira qué bien que nos sale como siempre digo el sol grande y el sol pequeño en esta lectura y la verdad es que te deseo toda esa felicidad de la cual nos hablan las cartas para ti angelito mío espero que estés muy bien que estas y otras bendiciones lleguen a ti pronto a tu vida nos vemos pronto bye bye